Música 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 ¿Qué haces? Música 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 Escuchame Voy a cocinar hoy yo Si Voy a cocinar Voy a cocinar hoy El que Sorpresa Yo no me voy a comer eso eh Por eso No Ruperta Los que me seguís hace tiempo sabéis que me encanta cocinar Aunque haga fatal Es que me esta poniendo el culo en la cara Una cero no me esta poniendo su culo en la cara Es que me esta poniendo el culo en la cara La mejor se quiere tirar un pedete No que no se lo tire Levanta el rabeto y Que pasa Rupert Hoy lo que voy a hacer es cocinar a lo grande Voy a juntar dos de las comidas que mas me gustan Y es No la pizza Y la hamburguesa Voy a Voy a intentar No se no lo he hecho nunca Osea que igual no comemos Ruperta tiene hambre Se come el brazo de perchas Esta suave eh Claro porque le pongo un crema hidratante A mi no me pones crema Lo pongo de acero Vamos a cocinar a lo grande A lo gigante No se como va a salir ni que va a pasar Pero bueno vamos a la cocina Supuesta ya se va para la cocina Mira la edad Ya se sabe el camino ¿Te gusta esto enserio? Aquí estas Mi amor es de tenerte Cuando te vas Si estoy loco por tenerte Tu no lo ibas a ver Que te vería otra vez Tu me confundes No se que hacer Yo lo que quiero es pasar a ver Yo tengo miedo de que me guste Y que vaya lo que se Si es Bueno que voy a cocinar esta Voy a empezar con los ingredientes Que necesito para esto Mira mira Ruperta también los quiere ver Masa de pizza Que original Mira hace el Podría haberla hecho yo Pero lo hubiéramos tardado Toda la tarde Hubieras Por que haces toda la comida Queso de hamburguesa Así de tranchete Este que se funde Queso para pizza Mucho queso Un poco de puerta Un poco de suela Mira 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 Tomate frito Vale esto para la pizza Para la base He comprado falsa hamburguesa A mi me gusta Unos nachos Que voy a trocear Los voy a poner en la hamburguesa Paratas fritas Cebollas 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 Una lechuga también Y por ultimo Lo mas importante Para poner una hamburguesa ¿No? Un kilo de carne picada De aqui voy a hacer mi hamburguesa De un kilo Tengo que salta una cosa Salta una cosa Tengo que salta una cosa Y este es el mio La vaca con el corazón Tio el mas adorable Ese Que no te queda bien Pero una vez que lo puedes usar Lo primero que voy a hacer Es hacer la base ¿No? Y es una pizza Vale Vamos a poner tomate Que arte tengo eh Vale Si Se nota que está todavía cocinando Y luego sabes que te toca limpiar todo lo que ensucias si no no es ese si de si un montón no es de si de si lo vamos a limpiar y voy a poner el queso de pizza ¿te gusta el queso? yo creo que hay suficiente queso por ahora ¿verdad que a mi me gusta el queso? esa es su pizza en teoría esto es una pizza ¿no? y lo que voy a hacer ahora es meter la hamburguesa aquí arriba es que no se que va a pasar, no se que va a salir pero bueno yo no quiero ni verlo hamburguesa carne de vacuno, un kilo y ahora aquí, según he visto hay que hacer una masa y con esto vamos a hacer nuestra hamburguesa gigante de un kilo aquí tengo mi hamburguesa de un kilo bueno, la pelota de un kilo de carne no, ni se te ocurra no, no puedes probar nada porque luego eso no se va, toca volver a pintar no, 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 en tu cabeza un chorito de aceite para que no se tegue yo creo que este también esta bien ¿no? en plan, no? no sé vamos a dejar la hamburguesa haciéndose y mientras voy a cortar la lechuga y voy a cortar la cebolla que vamos a poner encima de la hamburguesa ahora ahora cuando este hecha esto hay que dar la vuelta luego ¿no? exacto y como da la vuelta esto ¿cómo se corta la cebolla aquí no? porque nos ha despertado de hoy apuntó lo que se ha podido de voy a que se esto, que asco, que, 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 que pasao, porque esta negra y, y parece un tomate, es, yo nunca he cortado una lechuga asi, ooooh, muy lamentable, esta es la locura, un poquito de sal, esta muy crudo, el plátano le encanta, se lo corta asi, finito, a ver, le encanta el plátano todo el sol, Ruperta, hoy tienes algo que te gusta mucho, a Ruperta le encanta comer plátano, mira, 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 esto no se hace, esto no se hace, esto, a lo mejor esta crudo por dentro, pero mira, la hamburguesa es un kilo, la mega hamburguesa, la hamburguesa de un kilo, esta es la hamburguesa mas grande que he hecho en la vida, eh, aqui hay un kilo de carne ahora mismo, me la comeria asi ahora mismo, ya tenemos la hamburguesa encima de la masa de pizza, lo que no es si va a cerrar esto, pero bueno, queso, en tranchetes, pero esta bueno, vale, mira, vale, queso, salsa burger, porque sale sin pegotes, el toque verde y el toque sano, un poquito de lechuga, esto es un toque personal que a mi me gusta, y son los nachos, los troceas, eso es lo necesario, vale, los troceas, y se lo esta inventado el, pero vamos, que no, joder, que se trocean, vale, vale, corre, 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 si que cierra, si que cierra, no, oh, yeah, boy, esto es una locura, voy a cerrarlo asi, no, los pego así un poquito, lo hacia arriba, rollo no sé. Más queso, mucho queso. A mí me gusta el queso, así que más queso. Más queso, más queso, más queso. ¿Le he hecho más? Sí. ¿Quieres más? Mucho queso. El horno lo he puesto a 200 grados. Y esto, para aquí. Mira, mira, mira. Ya se está fundiendo el queso. Vale, rápido, antes de que se queme la pizza, la hamburguesa, como sea, las paletas y todo, voy a abrir un sobra del FIFA. La otra vez, el objetivo era conseguir un jugador del Madrid. Y nos lo conseguimos. Mira, ven. 15.000 monedas. Sobra de oro. Especial, es negro. No, no, no. Alemán, muerto, no. Lamentable, me voy con la pizza burger. Ha llegado el momento de sacar la pizza burger gigante. Uf. Oh. Tiene buena pinta, ¿eh? ¿No? Ojo, que igual esta huele todo. No lo he hecho nunca, pero mira qué pinta tiene. Le falta lo mejor, la plata. Estoy orgulloso de lo que he hecho, te lo descubro. Pues una vez que cocí en su pizza burger. Voy a abrir la pizza burger esta gigante. Pero es mejor de comer, tío. Es que está bueno. ¿Hay algún momento de abrir esta locura? Vale. Y a ver cómo queda por dentro. ¿Cómo la abro? Oye. Mira qué arte, mira qué arte. Oh. Vale. Vale, que se cae. Tiene buena pinta, ¿vale? Mira, ahí se ve la masa, se ve la hamburguesa de un kilo. Mira, 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 mira cuánto queso, mira cuánto queso. Mira, mira, está aquí el queso deshecho. Quiero eso, quiero eso. Te lo juro. ¡Qué locura! Te lo juro, está que flipas, ¿eh? Pinche peltudo. Está disfrutando más que nunca. Y eso que las comidas que se va a instalar es una mierda. Sí, 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 sí. O sea, estaba quemada por el centro. ¡Oh, comete andero! Si os ha gustado el vídeo y queréis más recetas de cocina a lo grande, gigante, así, dadle a like al vídeo, suscribiros. Sí. Y dejadme en los comentarios qué receta queréis que haga así a lo grande, ¿vale? Voy a hacer recetas a lo grande. ¿Qué receta queréis que haga a lo grande? Ya está, decídmelo, dejadme ahí, no sé. Esto es que se me ha ocurrido, nunca había hecho esta locura, ¿eh? Nunca había hecho una pizza con una hamburguesa junto a toda una, pero está bueno. Así que dejadme vuestra receta, dadle a like y yo voy a comer todo esto que me encanta, ¿vale? No sé. Me ha visto las heridas y llevaba por curajadas con la inundación y esa. No te gusta la vida, mano. Te revienten. Te revienten. Te revienten. La plaita. Te revienten. Te revienten.